Música Mirar rasgado, patitas chuecas, María va Pisando penas, la arena ardiente, María va Calcina y monte, un solo fuego, María va Temor bombero, palmar y estero, María va Quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el tabacán, tu paso, María va Y se le pensó, que huele a duende, María va Andando en verano, de sol y chicharra A flores del monte, María, olía a tu pueblo Un tren perezoso resuello y resuelo A calle regada, María, olía a tu pueblo A pura inocencia de niño pueblero A calle regada, a flores del monte, María Olía a tu pueblo Quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad De trigo y su soledad De trigo y luna y de su mano, María va Por el tabacán, tu paso, María va Por el tabacán, tu paso, María va Y se le pensó, que huele a duende, María va Y se le pensó, que huele a duende, María va María, María va María, María va Gracias por ver el video.